... Muy buenas tardes, senadoras y senadores. Estoy en este momento hablando a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, mi grupo parlamentario, para posicionarnos en relación a este dictamen. Quiero compartirles que en la actualidad el acceso a obras literarias y artísticas en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad es una de las estrategias ante las cuales el Estado mexicano debe redoblar esfuerzos. Pues garantizarles el acceso a estas obras eleva su nivel educativo y cultural, dotándolos de más y mejores herramientas para enfrentar la vida diaria y tener un mejor desarrollo. El derecho de autor, de acuerdo a su definición legal, es el reconocimiento y protección que hace el Estado en favor de creadores de obras literarias y artísticas para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Actualmente, como lo establece el dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, la Ley Federal del Derecho de Autor prevé algunas causas por las cuales se permitirá a los particulares o empresas realizar la reproducción de tales obras. El artículo 21 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que los Estados parte deberán adoptar las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información. Derivado de esta disposición, el Estado mexicano debe, entre otras, facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general de manera oportuna y sin costo adicional, en formato accesible y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad. Es debido a ello que se debe reconocer y dimensionar el valor del presente dictamen, ya que con la reforma propuesta, las instancias públicas y privadas estarán en posibilidad de reproducir obras en formatos accesibles para personas con discapacidad, pues no deberán cargar con el costo de proporcionar regalías o pago de naturaleza alguna. Por ello, estimadas senadoras y senadores, el grupo parlamentario del PRI, votará por la aprobación de este dictamen, que viene sin duda a sumar en el cumplimiento de un tratado internacional aprobado por México, pero aún más a la inclusión de las personas con discapacidad al establecer que una obra literaria y artística podrá reproducirse en formatos accesibles siempre y cuando se haga en favor de su derecho al acceso a la información. Enhorabuena por este dictamen. Les invitamos a votar a favor del mismo. Muchas gracias por su atención, señor presidente. Muchísimas gracias.